y la segunda ronda es 4x4 7 salidas totalmente libres 2 rondas el benedicto es por todo la primera ronda es minuto libre y de vuelta el primer minuto bomba el segundo entra y la segunda es 4x4 sangre 7 salidas y empieza empieza aquí recuerda que el campeón se lleva 4000 puntos para cantar la ronda ganar fuego en la persona ya pasa el primer ahora vamos a empezar minuto 6 salida 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 antes va a venir a tu cara no que va no dale dale salida Te lo damos en 3, 2, 1, ¡algo! Tienes un collar, te he ganado a los rivales, tú no sigues la cadena, nada más ¡Vamos a partir, saca free! Que tan solo va por cada hit, de mi canabit, pero tú eres un escuadachif, de mi MC Yo decidí de militarte porque yo soy Alan Hick Te doy bajas a mí, no soy yo, Sayanid Tú no pones tú, vení conmigo, eso ya ya lo vi Pero acá no sé esto que me cansa, no me entiendo en eso Y faltas, no hay traigo estos blancos, apagas cualit ¡Sanfí! Rimo que viene pegando el martes, arte, todo tipo de arte, marciales y ale Como a este rival del parque, dile, no me escriben ni en las partes ¡Guau! Por tiempo, tiempo ¡Bravo, mi hermano! ¿Qué feces? ¿Qué estás dicho? ¡No! Sí ¡No! ¡No! Dale, 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 ¡ah! Y se lo damos en 3, 2, 1, ¡ah! Parecía la guía, hermano, bueno, no hay que se cuantan incluso Así que te pones un cajomero, mano, con excusa Tú me pones una excusa, porque temas de mi cruza Yo te enseño como con tu micro cómo es que se usa ¡Vale! Dice que lo hace y fluye por la musa Tanto que la manda con un pulsa Solo para crucear, y ariana, y si que se pase Dice que lo matica, que me matica Baja el cielo y deja la platica Porque, dale, dice que lo matica Y este es un marica que me dice Mica, mica, la platica Tú lo sabes, pues, no se pica Y se va seguro triste con el resto de su milita Yo no quería con este Juan Quería nacer junto con el Juan Pero igual se van Uno, dos, tres, tres, tres Tú sabes que es tan igual Tú eres malo De la calle, de la calle sale ¡Vale! Tú sabes que no es como tal Es sin como tal Y si fuera como tal Es como iguales, pero es malo Así que ¡Vale! Pero bueno, tal vez sí que crees igual Pero es un centavo Yo soy un regal ¡Vale! Pa' que se pase de malo por el precio Anda, y si es bueno Y ante el signo, te agradezco ¡Vale! ¡Vale! Eso no te hace precio Tú eres sorprendente, pero irás de contentes ¡Vale! 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 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 2, 3 1, 2, 3 2, 1, 2 1, 2, 3 Dile. 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 Eje. Dile. Se dice que la clava la clava y si se miró Andas y te ganas con trabales por atrevido Voy sin actes y le ganas a que se ven atrevido Y que no estén el someto menos si seas sometido Bueno por esto tú eres carado Soy yo un atrevido mientras atraviesmos Atraviesmos por callado No digas que te voy a ganar porque he improvisado Tengo una corona que tu reino no me lo ha dado Yo no soy el tarado todo lo que te rodea Tu canción es ese ser tu peor Hacerme una tarea por eso es que te atarea Andas y si te lo van a donde sea Hasta aquí es el reto de que te rodeas Me parece que haces tareas siempre mi pana Porque te has castigado todos los días de la semana Tuvieron que en la tarea te ayudaba Hasta tu hermana, para este manchito Porque solo te haces ganas ¡Qué bueno! Muy bueno, muy bueno Recuerdos durados En la final solo pudo haber dos replicas Vamos avisando Eso Así que Ahora sí ¿Ya no nos paramos? Manda, el que gana es un pinta Al que gana es un pinta Al que gana es tirado por la ventana Jurado, tiene su veredicto El que gana con el pollo ¿Cómo? ¿Qué? Jurado, por favor Veredicto de la batalla Entre quien y el de Quien será campeón de esta fecha Jurado A la cuenta de tres Dos Uno ¡Bien, mano! Ahora sí, nos vamos con la última Réplica Esta es la última de últimas Va a ser una tráfrica Cuatro por cuatro Tráfrica 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 Salimos Cuatro 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 Cualquier momento, cualquier ser campeón No creo que los menes no concuerdan Pero yo te he ganado dos veces No sé si te acuerdas Manas, esperas que son muchos poderosos Comenzales en esta lengua A la hecha la vida es su mierda No quiere que nadie, solo cree que yo pierdo Me ganaron dos, pero si no, no te acuerdas Oye, hermano, en tu pasado te he ganado cien Porque sabes ganar ir, si no fluye bien Que me ganan aquí a John, que me ganan en quien Andas y salen, pero no me ganan Pero sabes que no me jude Mano, no me sorprende Tú no me fluye, mejor aprende Quien, 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 pero el día de hoy Te voy a ganar hoy, te voy a ganar hoy Porque te ganan aquí un chiquito Y otra la distinta, dos chiquitos Hoy te voy a ganar, te voy a ganar Te juro que no tienes mil ganas Ahora me entiendes chiquitos como dos niños Si tienes de ver la lindura de un cordobillo Que laza el pipe boy boy, que es que es un rapero Que no sabe que tan high soy Dicen que me ganan, hermano, tienen type boy Pero no me ganan, si se lo hago en type boy Y siquiera te voy a ganar, te voy a ganar, se le escribe Este es un rapero, no sé no que lo mire Pero tú eres una fina, mamá, tal vez de vivir No te acostumbrado, pero a atacar, por eso Caio y recibe, yo no atajo, me da vergüenza Cuando atajo no genero ni violencia Es arte marcial y es justa competencia Solamente pieno con defensa Si va, 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 va Que no tienes nada, es la calidad, con eso es de su propensa Pero no me dan una respuesta Con besa menos llegan, mi cadena es la defensa Vale 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 Me voy a ganar a la ir Eres altino y eso ya lo vi Tú eres altino, trató de partir Este hermano, tú no comprendes Tú no estás tú, se aleja, hermano Sabe bien, tanto se le va a la voz Pero no está vos, no se cales Y no le haces caso a Dios Oye, ganadísame, que siempre te dios Pero tú cuando me traba, tú sí sueñas Tú sabes que mi hermano Prollame a ti, pero no me pongo a la prosa Perdí la paciencia, no la competencia Porque esto me sirve de experiencia Dice que yo, como religión cristiana Yo recababa en el ratocito, dale, llama Dale, llama Yo recababa en el fin Aguante, tú te fuiste por mí Oh, sí, bueno, si te acabo sin el micro A la mierda, abuela, sí Pero hermano, soy bueno, menos bebé sin el micro Pero cuando eres chico, porque yo no me complico Oye, sale Yo no te leo, yo sigo Y no soy bueno, hermano, se ve, te invito Bueno, tío, para la próxima, si quieres, yo te invito Para que la resta, la juro, y mi cabrera, se le distinto ¡Bravo! Tiempo, 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 ahora sí, jugamos, ahora sí, ahora sí, ahora sí, porque eres abusivo, porque eres abusivo, ¿por qué eres abusivo? Tiempo, jurado, Benedicto de la batalla, que no puede ver nada, ahora sí, tiene que haber un cantador directo. Listo entre Guía y Alair, desde 10, 9, 8, 7, 6, 5 más 1, 3, 1, Alair ¡Ala, eh!